Hola y bienvenidos, una vez más, a vamos a jugar Pokémon FireRed, Randomizer, Nuzlocke, o en el orden en que sea, siempre se me olvida. En el episodio pasado derrotamos a Brook en el gimnasio de Ciudad Plateada, o de Peter City, y en este episodio vamos a continuar hacia Ciudad Celeste, donde está Misty, o Cerulean City, como le quieran decir, da igual. Oh, Patrón Lele, que bueno que te alcancé, soy el ayudante del Profesor Oak, me pidieron que te entregara esto, entonces toma, y al fin me dan mis zapatos para correr. Ok, presiona el botón B para correr, pero solo cuando haya espacio para que puedas correr. Bueno, debe regresar al laboratorio, nos vemos. Ok, lo que usted diga, profesor, o ayudante del profesor. Hay una carta también, querido Patrón Lele, este es un par de zapatos para correr para mi pequeño entrenador. Recuerda que siempre te estaré apoyando, no te rindas. Mamá. Ah, eso fue muy lindo. Y ahora al fin puedo correr, esto va a hacer que las cosas sean mucho más rápidas. Muy bien, vamos a empezar a pelear con entrenadores, vamos a ver a mi equipo qué tal van. Ah, no me es el que necesito ahorita estar entrenando, apenas caí en cuenta que no me sembran. Entonces voy a dejarlo al inicio, o al frente de la batalla, y pelearé con esta pequeña. Sí, aquí hay muchos entrenadores. Disculpa, pero me volteaste a ver, ¿no es cierto? De hecho, no, estoy viendo hacia el otro lado. Pero bueno, artista Mark tiene un painko. Y es, más bien tiene una pequeña painko. Painko. Yo recuerdo que me costó mucho trabajo atrapar a este pequeño en mi versión gold. Me tardé, estuve ahora... Uh, freeze, ¿qué tan probable es eso? Muy poco probable. Sí, recuerdo que me tomó un muy buen rato atrapar a este pequeño en mi versión gold porque no salían muy seguido, igual que Heracruz. De hecho, creo que fue más fácil que atrapar a Heracruz que a este, la verdad no recuerdo. Tiene muchísimo tiempo de eso. Sí, ya entendí que... Eh, por cierto, hablando de esto, es muy tedioso. A muchas personas les pareció, pues, una buena idea el usar el fast forward cuando las cosas se vuelven un poco tediosas. Entonces, tal vez no es una mala idea que empiece a usar eso. Un trappinch. Un tipo tierra. No, vamos a dejarlo, no. Entonces voy a empezar a usar un poco más el fast forward. Por ese tipo de batallas donde se vuelve muy... ¿En serio lo volví a congelar? ¿Qué tan probable es que... ¿Qué en este juego es muy probable que congeles a tu aparente con 3 attack? Pues eso parece, porque... Dos seguidas, bueno. Ok, y no, no sube el nivel. Pero bueno, derrotamos al artista Marky. Eres un malvado. El equipo Rocket ha sido vencido otra vez. Ok. ¿Y tú, pequeño? Oye, te viene el Bosque Virida. Really. Y vas a tener pokémones que no tienen nada que ver con los que... Tenías, en teoría, ahí. Un Noctowl. ¿Pelé con alguien con un Hoothoot? La verdad no recuerdo. Tiene un poco de tiempo que jugué... Bueno, que grabé el episodio pasado, entonces... No estoy 100% seguro. Y me estoy quedando con St. Try Attacks. Muy bien. Muere... ¡Uy! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Casi me matan! Sí, esos golpes críticos... No, me están gustando. Es mucho. Un tipo hielo. Yo me largo de aquí. Ah, Nemesis. Podría hacerme útil con su doble patada. Sí, es mucho. También ya es psíquico o solo es hielo. No estoy seguro. Ok, no importa. Le pateé la cara y con eso gané. Ninjask. Ninjask. Vamos a dejar a Nemesis. Digo, es un insecto volador. Que sí, me gustó la idea de un Pokémon Ninja antes de la existencia de Greninja. Pero un insecto ninja... No era algo que sinceramente esperara. Y sus ataques tampoco me están... ¡Uy! ¡Qué pene envenenado! Ok, matalo rápido, Nemesis. Sí, lo único bueno que tenía en esta época ninjask es su habilidad de Speed Boost. Para subirse la velocidad. ¡Oh, muy buen level up! Está quedando bastante balanceado Minidoking. Me está gustando. Bueno, Nemesis. Debería decirles por su sobrenombre. Luego se me van las cabras con los sobrenombres. Voy a ir a curarme rápidamente. Sí, las ventajas de ahora tener Fast Forward. Sé que se vuelve un poco tedioso. Váyanme opinando si estoy manejando bien estas cosas. Si debería dejar de usarlo en ciertas partes. Ahorita que son como batallas... No muy significativas. No veo ningún problema en usar esta cosa. Obviamente no lo voy a usar en batallas de gimnasio. Ni contra los jefes, por así decirlo. Pero para esas pequeñas batallas que... No son tan importantes. No creo que haya gran problema. Tienes un War Turtle. Eso no me gusta. Voy a echar a Mr. Vile. Que ya no trata de evolucionar. Por eso es un nivel 16, creo. O al 18. No recuerdo. Pero bueno, vamos a patear el trasero a este War Turtle. Con Scratch. Esto va a tomar un buen rato. ¿Qué les parece si hablamos un poco de... Alguna otra cosa? Porque... Sí, Mr. Vile no tiene ataques demasiado poderosos todavía. Vamos. Acaba con la Tortuga. Muy bien, pequeño cocodrilo. Muy bien, nivel 15. Sí, también está balanceado. Aunque no está tan sorprendente mi Mr. Vile. Togepi. Aquí todavía es normal. Ok. Sí, tengo que recordar que aquí todavía no existe el tipo Hada. Eh... El tipo Hada. ¿Qué opinan ustedes del tipo Hada? Seamos sinceros. Nació para nerfear a los dragones. Pero... ¿Qué opinan? ¿Pudo haber existido algo mejor que el tipo Hada? O sea, una idea mejor. Como... No sé. Un tipo... Antidragón. No sé. O sea, me entienden. Algo... Algo que no hubiera sido una Hada. Porque eso de que a un Jigglypuff no le afecte un ataque... Eh... ¿Cómo se llaman? Un meteoro de dragones. No se me hace muy creíble. Y hola, Fair Alligator nivel 9. No se me hace algo muy creíble eso. Uy, envenenado. De verdad que me gusta esta habilidad de poder envenenarlos con el contacto. Entonces, no sé. ¿Tales pudieran haber hecho mejor un ajuste de tipos? Como que... A dragón lo derrotara ya... A cero. Eso hubiera estado padre. Y también el hecho de que le quitaran un poco de sus resistencias al tipo A cero. Me pareció una muy buena idea. Porque seamos sinceros. No había mejor tipo defensivo que el acero. Hasta la fecha me gustan los tipos A cero por eso. Son exageradamente defensivos. Entonces, es una muy mala idea eso. Un Shuppet. Un tipo fantasma. ¿A quién tengo que entrenar más? Ya es nivel 17. Nemesis. Debo dejar de utilizarlo. Vamos a mandar a Maelstrom. Que es nivel 14. Vamos, Swampert. Maelstrom. ¿Cómo te llames? Watergum. ¿Really? Odio cuando sobreviven con... Y usé Tackle cuando es un tipo fantasma. Soy muy listo. Les juro que sé jugar Pokémon. Cuando hay luna llena. Cuando no hay luna llena no soy bueno jugando Pokémon. Quiere aprender Vive. No. No, no voy a permitirte que hagas eso. Voy a manipular tu mente para que no puedas aprender eso. ¿Cómo funciona eso de... Quiere aprenderlo y tú se lo niegas? Es como... ¿Lo golpeas para que no lo pueda aprender? No entiendo muy bien. Pero... ¡Uh! Chansey. Un lindo Chansey. Magnitud 7. Adiós. ¿Recuerdan la época en la que atrapar un Chansey era una cosa muy complicada? Esa linda época llamado Safari Zone. Donde solo podías aventarles rocas y comida. Yo lo recuerdo. Y algo que... No me acuerdo. En este juego es lo mismo. Creo que si no cambiaron eso. Solo puedes igual lanzarles comida y... Y... Este... Y rocas. Siempre se me hizo una idea muy tonta eso. Luego ya lo trataron de mejorarlo en otras versiones. Con el hecho de que puedes llevar a tu Pokémon. Puedes llevar tus propias Pokébolas. Porque... Seamos sinceros. La zona Safari era más tediosa que otra cosa. Era mucho tedio el andar... Eh... Buscando como loco a tu Pokémon. Para que cuando al fin lo encontraras se te escapara. Porque... No le echaste suficiente comida. O le echaste demasiadas rocas. O X o Y. Y eso de que las Pokébolas nunca servían. También se volvía... Bastante molesto. Eso de que le avanzabas la bola y... Ni siquiera funcionó. Ni siquiera intentó atraparlo. Cosas por el estilo. Ahora lo paralicé. Ok. Tengo demasiada buena suerte. O... De verdad que es muy probable esto del Try Attack en este juego. Ok. Nome sube el nivel 17. Y quiere aprender Dig. Dig. Um... Dig. Veamos. Puedo quitarles... Growl. Growl. No uso Growl, sinceramente. ¿Y tal les pueda salvarme de un apuro dos a tener Dig? Nincada. Mmm... Nincada. 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 Vamos a dejarlo. Aunque no estoy ocupando mucho. Ya es nivel 17. Ni siquiera recuerdo en qué nivel están los Pokémon de Mystery. No debería exagerar con mis niveles. Y es por un minuto. Ahora que lo pienso. Puedo atrapar un Pokémon en esta área, ¿cierto? No he atrapado un Pokémon en esta ruta. Debería revisar mi mapa, por si acaso. Porque aquí hay pasto. Vamos a ver. En mi mapa... Ok. Estamos en la ruta 3. Quiero decir ir a ruta 3. Sí. Ya la ruta 4 es donde está el Monte Luna. Ok. Entonces puedo atrapar aquí un Pokémon. ¿Quién pondré al frente? Vamos a poner a Maelstrom al frente. Y a ver. ¿Cuál será mi siguiente Pokémon? A ver. Es... Roselia. Un tipo hierba. No está mal. Aunque si tiene Absorb... Vamos a ocupar Mub Slap. Para esta cosa no voy a ocupar el Fast Forward. Forward. Y casi lo mato. Ay, si tiene Absorb. Demones. Resiste, Maelstrom. Resiste, resiste. Uy. Se me hizo una buena cantidad de daño. Voy a mandar a Nemesis. Es lo malo. Mi equipo es exageradamente débil contra la hierba. Exageradamente. Y también contra el eléctrico no. Porque tengo muchos tipos de hierba. Pero... Ok. Bueno. Ya debilité un poco a Roselia. Vamos a empezar a lanzarle Pokebolas. Quédate en la bola. Ah, muy bien. No botó ni una vez. Excelente. Lo único malo es que... Ah, no, espera. No puede envenenarse. Es que me da miedo. Si ocupo un Poison Sting, la voy a matar. Entonces, no creo que sea tan buena idea. Tal vez un Rage de Totoday. Pero tampoco quiero arriesgar mandando a Totoday. Encontrar un tipo hierba. Dos. Tres. Oh, puedo atraparlo. Muy bien. Roselia, macho. Se ha unido a tu equipo. Roselia, macho. Ok. Roselia, el Pokémon de las espinas. Sus flores expiden una fragancia relajante. Mientras más fuerte es su aroma, más saludable está Roselia. Sí, le tengo que poner un sobrenombre. ¿Pero qué le puedo poner de sobrenombre? Flora. Pero es macho. Florino. Florina. Eso es de Fire Emblem. ¿Cómo le puedo poner a un Roselia macho? Pensemos un poco. ¿Sabe qué? Denme un segundo. Lo voy a pensar. Lo voy a meditar. Y regreso en un segundo. Ok. Ya estoy de regreso. Vamos a poner. Es un Roselia. Entonces voy a ponerle. Rosel. Porque suena a Rosa. Y es un nombre de hombre. Entonces. Rosel del Roselia. Suena bien. Rosel será entonces. Muy bien. Entonces les presento a Rosel. El nuevo íntegro. Lo puse todo en mayúsculas. Maldita sea. Bueno. Luego se lo cambio. Cuando llegue a. ¿Cómo se llama? A. Sear Lavanda. Porque sí. Olvidé que estaba poniéndoles con. Con minúsculas también. Se me fueron las cabras por un segundo. Ok. Luego le cambio el nombre. A que ya quede bien con las minúsculas. Ah. Debería ir al centro Pokémon a curarme. Aunque hay un centro aquí arribita. Pero no quiero pelear con esta. ¡Ajá! Me escapé. ¡Fuck the police! Sí. Hay un centro Pokémon aquí arribita. Entonces. Es una muy buena idea. Que vaya a curarme. Y no tenga que regresar hasta Pewter City. Bruta Quadro. Y de hecho ya puedo atrapar otro Pokémon. Ahorita en el Monte Luna. Excelente. Solo sé que no. Sería la ironía enorme de este mundo. Que el Pokémon que me salga ahí. Sea un Zubat. Porque saben que puede pasar eso. Y que conociendo mi suerte. Me va a salir un Zubat ahí. Entonces. No tengo nada en contra de los Zubats. He entrenado muchos Crovats antes. Pero. Sí. Todos saben la historia de los Zubats y las cuevas. Van de la mano. Ok. Ahora sí a regresar a pelear con esa pequeña que dejé pendiente. Vamos a ver. Sí. Voy a echar a Maelstrom al inicio. Que podría echar a Russell para entrenarlo. Pero bueno. Tú. ¡Ey! ¿Me tocaste? Ah. No. Sí. Tal vez. También traes una falda un poco provocativa. Ok. Artista Scott quiere pelear con un Magikarp. Yo recuerdo que esta niña tenía un Jigglypuff nivel 14 que podía destruirte. Y ahora tiene un lindo Magikarp. Que solo sabe usar Splash. Muy bien. ¿Soy yo o este Let's Play está lleno de Magikarps? Sí. Creo que no soy yo. Este Let's Play está lleno de Magikarps. ¡Muere! Ok. Debí haber dejado a Russell. Hubiera sido una muy buena experiencia para él. Ok. Bueno. Continuemos entonces. No recuerdo si ese niño me reta a una pelea. ¿Me retas a una pelea? ¿Tú? Sí. ¿Tú? Mejor descanso un poco. Ese túnel desde Cerulean... El que lleva Cerulean es bastante pesado. Ok. ¿Y tú? Oh, wow. Es una medalla roca. La conseguiste de Brook, ¿no es cierto? Brook es genial. No solo es difícil. La gente lo respeta. Ok. Quiero convertirme en una idea de gimnasio como él. Oh, no. Me tropecé con un Geodude. ¿Hay algo escondido en las rocas? Al parecer no hay nada escondido en las rocas. Ok. Vamos a ver cuál es mi siguiente Pokémon en el Monte Luna. Mount Moon. ¿Un Clefairy? No creo. Ok. Veamos mi Pokémon. Mi sexto Pokémon es... A ver... ¡Tedjursa! ¡Y es! ¡Y es hembra! Oh, eres mío, Tedjursa. Eres adorable y eres mío. Mad Slap. No lo mates, por favor. Gracias. Ok. Muy bien. Este Tedjursa tiene que ser mío, sí o sí. Urzaring es de mis Pokémones favoritos. Muy bien. Mad Slap. No lo vayas a matar, Meelstrom. ¡Uy! ¡Uy! Se quedó con nada de HP. Muy bien. Vamos a echarle Pokébolos ahora. Tengo que pasar a pensar en un nombre. Un Tedjursa hembra. Una osa. Hmm. Ah. Se me ocurre un nombre. Aunque le quedaría mejor a un Bertie. No lo sé. Ahorita lo pensaré. Y se escapó de la bola. Muy bien. No hagas... ¡Blake! Deja de lamer a mi... A mi rana, sapo, monstruo del pantano, lo que sea que sea Swampert. No recuerdo en qué está basado Swampert. Salamandra. No estoy seguro. Y... ¡Oh! ¡Come on! ¡Te Dursa! Yo sé que tú quieres venir conmigo. Con tu linda Derpy Face. Yo sé que tú quieres venir conmigo. Vamos. Vamos. Pero me quedan siete pokebolas. No me hagas esto. ¡Come on! Esto se está poniendo ridículo. No me hagas llamar a control de animales. Yo sé que no quieres que te echemos un dardo tranquilizante. Uno. Dos. Tres. ¡Sí! ¡Teddy Ursa es mía! Muy bien. Información de Teddy Ursa. Teddy Ursa, el Pokémon pequeño. Antes de que la comida se vuelva escasa en el invierno, su hábito es recolectar comida y guardarla en lugares escondidos. Muy bien. Le voy a poner un nombre a mi Teddy Ursa. Déjenme pensarlo otra vez. Denme un segundo. Ok, ya estoy de regreso y tengo el nombre perfecto para esta Teddy Ursa. Vamos a ponerle... Sí, es un nombre. Tal vez muchos de ustedes piensen que es poco original. Pero no importa. Ya será Mamabear. También pensé en ponerle Naga para... Si han visto la leyenda de Korra por su perroso polar. Perrosa polar. Pero hacele que, como estaba diciendo, le quedará mejor un Vertic. Entonces, Mamabear será. Muy bien. Ya tenemos un equipo completo de Seas. Todos los Pokémon que voy a atrapar de ahí en adelante se irán a... A guardar se irán a reservas. Porque, créanme, eventualmente empezarán a morir mis Pokémon. Estuve a dos de perder hace rato a... No, entonces... Vamos a empezar a llorar muy pronto. Ok. Más con Misty. Sí, recuerdan que Misty... Bueno, para todos los queridos entrenadores de Charmander como yo, Misty era una desgraciada. Ok. Vamos a ver. Voy a colocar a Russell al frente. Necesita entrenar un poco. Y ya estoy llegando a los... Bueno, menos de 20 minutos, pero ya no falta mucho. Ya se va a explorar a este lado. Y debería comprar repelentes. Hola, Slowbro. Tal vez pueda entrenar contigo a mi Russell. Absórbelo. Absórbele la vida. Esto va a tomar un muy buen rato. Ok. Mejor aumentate el ataque especial. Russell. Mientras Slowbro se hace cada vez más lento. Afortunadamente aquí Absorb es un ataque especial. Bueno, también en las versiones actuales Absorb es especial. Y me va a mandar a dormir muy bien. Russell, despierta por favor. ¿En serio Slowbro no tiene ataques para hacerme daño? Russell, despierta. Ahora que lo empiezo ya tengo otro tipo veneno. Tengo dos tipos veneno en mi equipo. Una semana después. Russell, despierta de una buena vez. Gracias. Absórbele la vida a ese Slowbro. A Derpy Slowbro. Muy bien. Nivel 8. Excelente. Tiene bastante Special Attack. Me gusta. De hecho... Uh, otro nivel. Perfecto. Muy bien. Y aprendió Poison Sting. No estuvo nada mal. De hecho, ya no revisé las habilidades de... De Russell debe tener Poison Point. O... ¿Cómo se llama? Poison... Poison Point. Ajá. Igual que... Este... Que... Nemesis. Nome es bueno en las tormentas de arena. Poison Point. Torrent. Torrent. Y Pick Up. Ah, excelente. Mamma Bear va a estar recogiendo objetos mientras avancemos. Muy bien. Y aquí está el TM09 que es Pulled Seed. Eso podría serle útil a Russell ahora que lo pienso. No sé si puede aprenderlo, pero bueno. Nomell. Esto habrá sido interesante. Me gustan los Nomells. Los Camberops no son malos Pokémon. Aunque voy a cambiarte porque... Sí. No quiero que pelees con tanto fuego. Eh... ¿Qué iba a decir? A los TMs voy a tratar de... Ocuparlos en momentos muy especiales. Porque no es como en Black and White que ya son ilimitados. Aquí sí es una vez y solo una vez. Y como mis Pokémon pueden morir fácilmente... Voy a tener que ser más selectivo cuando use mis TMs. Ok. Afortunadamente ahorita tiene un ataque de hierba a Russell. Entonces no es tan necesario que le ponga Bullet Seed. Ok. Pearlis Hill. Ya debo terminar este episodio. Solo voy a pelear con ese entrenador ya. O puede salirme un... Un Geo... ¿En serio un Geodude? Esto es un Randomizer. Y me echan un Geodude en el Monte Luna. Eso es normal. ¿Por qué no me sale un Gyarados o algo así? Ok. Bueno. Al menos no fue mi Pokémon del área Geodude. Muy bien. Ahora, mi objetivo en este momento, que ya se me está... Me está pasando del tiempo que quería manejar por este episodio. Es evolucionar a Totodile. Bueno, a Mr. Vile. Entonces ven acá, Mr. Vile. Que necesito que pelees contra este pequeñín. ¡Qué hombres sospechosos en la cueva! ¡Deben morir! ¡Pidget! Un bonito Pidget. ¡Water Gun! No empieces a echarme arenita en la cara. ¿En serio vas a empezar con tus ataques para que no pueda atacarte? Quick Attack. Water Gun. Quick Attack. Water Gun. Quick Attack. Water Ghost. Oh, shit. Uh. Creo que debo tener más cuidado y no confiarme tanto. Muy bien, Mr. Vile. ¡Uy! A nada. Oh, ¿tiene un Pidget y un Pidgoto? Eso es muy... Interesante. Ok. Aunque es gracioso al mismo tiempo. Bueno, vamos a matar a este idiota con más chorros de agua. Y en teoría debe evolucionar mi querido Totodile en cuanto deje de moverse este Pidget. ¡Pidget! ¡Lo que sea! A nivel 16. ¡Excelente! Derrotamos a Kami. Y... No. ¿Devoluciona entonces a nivel 18? Supongo. Ok. Bueno, chicos. Yo creo que aquí le vamos a dejar al video. Entonces, en el próximo episodio de vamos a jugar Pokémon FireRed, Nuzlocke Randomizer, magia explosiva con Pokémones que pueden morir. Continuaremos explorando el Monte Luna para tratar de llegar a Cerulean City. Bueno, bueno, entonces ya saben, yo soy Patron L. Comenten, suscríbanse a mi canal, califiquen el video. Y yo los veré en la próxima, entonces. Ahí nos vemos. ¡Se me cuidan! Adiós. ¡Suscríbete al canal!